Percaros para acá, poneros, enfrentados uno a otro, ahí, enfrentados uno en frente de otro. Vale, quiero que estéis en la línea del centro, uno a cada lado. Venga, quiero que estéis en la línea del centro, uno a cada lado, os enfrentáis ahí, echaros hacia atrás un metro, como un metro hacia atrás. Quedaros mirando ahí fijamente, fijaros en vuestro oponente. No os ríais, es muy serio. Venga, ahora acercaros y juntaros frente con frente a muerte. Vale, pues esto es solo para hacer los grupos, unos se van a la izquierda y otros a la derecha, no vais a pelearos. Joder, estoy... Si hay alguien que haya visto los juegos de esta mañana, me habréis dicho que sí. ¿Quién era el que lo había dicho? Tú, era el que... Vale, pues el juego que vamos a hacer primero es el siguiente. Un juego que probablemente conozcáis casi todos, que es los países, o declaro la guerra A, a otros le dicen pies quietos. Uno, un grupo se va a poner en un lado, quedaros todavía para ver la explicación. Uno se pone en un lado, otro en otro, es uno en el centro con la pelota, alrededor hacen un círculo, y el que está en el centro tira la pelota hacia arriba y dice, declaro la guerra A, Álvaro. Y entonces Álvaro que está en el exterior va corriendo, coge la pelota, si la coge antes de que caiga, él puede declarar la guerra de nuevo y decir, declaro la guerra A, y entonces se la declara a otro. Claro, coge Álvaro la pelota, ¿tu nombre? Seba. Seba. Cuando tiene la pelota él, la ha tirado Seba y dice, declaro la guerra a Álvaro, ha dado un bote en el suelo y él la coge. Dice, pies quietos. Y en ese momento, vosotros lo entendéis perfectamente, y pies quietos significa que hay que acelerar dando cinco o seis pasos. No, hay que pararse, pies quietos significa que os paráis, ¿vale? Y entonces en ese momento él coge, dice pies quietos, estáis parados, y al que vea más cerca o al que le interese más estratégicamente, se acerca, da tres pasos y le tira el balón. Si al tirarle el balón el otro lo coge, empieza de nuevo el juego quedándose él en el centro. Pero, si al tirar la pelota le da y cae al suelo, se queda el otro. Y si al tirar la pelota no le da, pues se queda otra vez de nuevo. Pero volvemos cada vez al centro. ¿De acuerdo? Pues venga, para allá, tú en el centro. Venga, vosotros ahí en el centro, hacéis un círculo grande. Es Salvi, ¿no? Salvi Sánchez. Pero es jugador, yo soy Seba. Seba, eso, es que como antes he ido a una cosa de ese, no, es Seba. Claro, claro, no, no, es tu jugador. Venga, venga, vamos. Un círculo grande, más grande el círculo, tú en el centro, venga. Venga, venga. Tú dices, declaro la guerra. No, que caiga aquí, más o menos. Sí, la puedes tirar más arriba, más abajo, hacia un lado, siendo más malo. Venga. Declaro la guerra. Declaro la guerra, Pablo Navarro. No, 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 no. Venimos. ¡Venga! ¡Hello! ¡Oh! ¡Vamos! Se llama Lucía. Venga al centro, sí, sí, venga, seguid. Venga al centro, 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 sí, venga. Venga al centro, sí, venga. Venga al centro, sí, venga, seguid. Venga al centro, sí, venga, seguid. Venga al centro, sí, venga. Venga, venga, puedes dar cinco, cinco. Venga al centro, sí, venga. Cinco pasos, puedes dar cinco, venga. Venga al centro, sí, 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 venga. La raqueta atrapa. ¡Ey! Pesando, pesando. Declarar la raqueta su turno. ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Paramos!